¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Los familiares de la mujer que falleció dieron a conocer en medio de una protesta porque al parecer se dieron vacíos en la ruta de atención para la paciente que se encontraba en avanzado estado de embarazo de alto riesgo. Fue atendida inicialmente en el hospital distrital, luego de ser valorada por los galenos, fue dada de alta y minutos después volvió a presentar complicaciones que obligaron su traslado a la clínica de alta complejidad, donde llegó sin signos vitales. Mi señora se sintió un poco mal, la traje al hospital para que la revisaran, ya que estaba en embarazo, el embarazo era un poco delicado. Llegamos, se demoraron un poco en atendernos, al momento le escribo que por qué no la habían atendido, me dijeron que estaban esperando que la ingresaran al sistema, luego unos minutos, vuelvo y le escribo, me dice que le aplicaron una inyección, le pregunté qué tipo de inyección era porque siempre hablábamos mientras yo estaba adentro, me dijo que la otra no la había dicho, ya. Luego de eso, a los 10 minutos sale, que le dan de alta, nos vamos para la casa, vivimos en el barrio Alfonso López Michelsen, creo que duramos como una media hora de aquí a allá, luego almorzamos y 10 minutos después del almuerzo empezó a sentirse mal, se sentía desesperada, mi hijo que lo tenía en su vientre se desesperó, tratamos de reanimarla, no pudimos, luego llamamos un taxi y a eso del trecho del éxito al retén, prácticamente perdió la vida en mi brazo. Los familiares de Yesenia Reasco Aragón, de 27 años de edad, quien revelamos su identidad con consentimiento de sus allegados, piden respuesta de las directivas del hospital para establecer el proceso de valoración que se le realizó. Que van a investigar el caso a fondo, que vamos a saber una causa, del porqué del fallecimiento de nuestra querida familiar, una mujer joven, una mujer que estuvo muy ansiosa por su embarazo, esperando su bebé y que lastimosamente, antes de poder verlo, tuvo que perder la vida por negligencia. Hasta el momento de esta emisión, las directivas del hospital no se han pronunciado sobre el caso, que hoy tiene una familia sumida en el dolor por la pérdida de uno de los suyos. Gracias.